En fallo que tiene fecha de este viernes, el Tribunal Administrativo de Santander decidió en primera instancia decretar la pérdida de investidura del hoy concejal Leonardo González Campero del Partido de la U y del ex concejal Luis Fernando Calderón. La decisión se toma por el pago de beneficios no autorizados por ley a funcionarios del Consejo de Barranca Bermeja. El Tribunal mantuvo la investidura del concejal Yacer Cruz del Polo Democrático, toda vez que el acto administrativo que motivó la pérdida de investidura de González y Calderón no llevaba su firma como miembro de la mesa directiva sancionada. La tomo con gran alegría y sobre todo agradecimiento primeramente con Dios, con mi abogado Freddy Flores, quien fue el que me asesoró para que no firmara esos documentos. De verdad pues sé que Freddy Flores es uno de los mejores abogados que tenemos en el departamento de Santander y de verdad muy contento, muy contento. Bueno, obtener una curul no es fácil, se lo digo yo, que fui reelegido con la mayor votación y es triste que hoy compañeros estén en esta situación. De verdad yo tuve la duda y ante la duda pues presidí a abstenerme consultándole a mi abogado y esa fue la respuesta que él me dio. Y hoy, hoy primeramente Dios y él hacen su trabajo y sacamos pues, estamos ahí libres de, estamos absueltos de esa pérdida de investidura. La decisión de primera instancia tiene recurso de apelación a una segunda instancia ante el Consejo de Estado, a la que muy seguramente acudirán los afectados por esta providencia. Vale decir que ante el Consejo de Estado hay pendientes de su fallo decisiones en el mismo sentido que tiene en vilo a la conformación actual del Consejo de Barranca Bermeja, en razón a que de confirmarse estos fallos nuevas figuras llegarían a la corporación para lo que resta del actual periodo constitucional.